La dimensión de Pastoral Juvenil invita a la Asamblea Juvenil 2019, la cual contará con la presencia del arzobispo Alfonso Cortés el próximo 17 de noviembre. Por ello, invitamos a que participe un joven representante de las diferentes parroquias para asistir a este importante momento de trabajo y reflexión. La Asamblea tiene como objetivo mostrar la importancia del joven dentro de la sociedad, escuchándolo en un silencio profundo, comprometiendo a la Iglesia Diosesana en el acompañamiento y cuidado pastoral de los jóvenes a través del proceso de revitalización. El lugar de la Asamblea será el Auditorio de La Salle Peñitas, con domicilio en la calle Loreto Sin Número, Colonia Peñitas. El evento iniciará a las 9 de la mañana y concluirá a las 4 de la tarde. ¡Los esperamos!